Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y a continuación la información más relevante. Enfrentamiento entre policías municipales contra sujetos armados derivó en dos civiles lesionados y un tercero detenido en la colonia El Copalillo en Irapuato. Esto sucedió cuando elementos de tránsito municipal sobre el cuarto cinturón vial hicieron el alto a los tres pasajeros de una camioneta de procedencia extranjera. El intercambio de balazos duró varios minutos hasta que la policía logró detenerlos. Vecinos de la colonia Balcones del Campestre rechazaron la tala de árboles realizada por la ampliación del bulevar José María Morelos. Más de 25 árboles de más de 20 años de antigüedad fueron talados esta mañana por trabajadores que con permiso de las autoridades siguieron su trabajo. Las denuncias por acoso sexual de alumnas y profesoras del Campus León de la Universidad de Guanajuato motivaron a la modificación del reglamento de responsabilidades. Ahora los profesores o personal administrativo podrá ser despedido según la gravedad del caso. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 31 de enero. José Julián. 4 de febrero. La adictiva. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019. Sonrisas que dejan huella. Checa toda nuestra información en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir de lunes Carmen Martínez te espera con la mejor información.